Tanto tiempo Queriéndote en silencio Y tú no miras Ni hondo padecer Tú lo sabes Que con tu desdén me hieres No me niegues Tu amor, bella mujer Mis ojos lloran Y los tuyos ríen Mi alma muere Y la tuya vive Yo te amo Y tú amas A otro tu boca canta Y la mía Aquí me Música Qué tristeza Tan honda me acompaña Ando en busca De tu amor Soy un errante Yo me paso Las horas es llorando Y recordando Tu amor a cada instante Mis ojos lloran Y los tuyos ríen Mi alma muere Y la tuya vive Yo te amo Y tú amas A otro tu boca canta Y la mía Y la mía Quime Yo te amo Y tú amas A otro tu boca canta Y la mía Quime Y la mía Y la mía ¿Quién es algún lugar? Yo te amo